El presidente, y creo que también el electo concedor en su compromiso por el Estado, en ese Estado los acusivos, y que esperamos que seamos también topados en cuenta en este proyecto. Si este proyecto lo sumamos como son mis compañeros alcaldes, sabremos que el futuro que cada uno de nosotros, el ciudadano que habita en nuestros sitios, es la oportunidad que tenemos en nuestros sitios. Nosotros, como torno a la mano de cargo, recibimos el oro que es en el municipio exclusivo, por la mano de mis sitios pasados, y que hoy, solamente con el apoyo y la ayuda que está incluida en este proyecto, podemos sacar adelante el municipio. Esta es mi seguridad, esta es mi punto fijo en el que yo quiero participar en este proyecto. Muchas gracias y lo agradecemos. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos, a la alcaldesa, a los alcaldes, síndicos, regidores, que este domingo nos acompaña. En nombre del licenciado Miguel Ángel López, candidato a la gubernatura por el Estado de la Cruz, agradecemos profundamente este gesto de los alcaldes del Partido de Código Social, del Partido del Trabajo y del Movimiento Morena, como un gesto de generosidad y madurez política. En el proyecto del licenciado Miguel Ángel López Márquez, caben todas las brazosanas y brazosanos de bien. Caben todas aquellas personas comprometidas a transformar la cruz. Nuestro candidato, el licenciado Miguel Ángel López Márquez, sabe perfectamente lo que es estar en su lugar. Durante siete años fue alcalde del Partido y se encargó no nada más de transformar la ciudad, se encargó de cambiar las rutas. Es por ello que, como gobernador, también se compromete a ser un gobernador cercano a ustedes, a ser un gobernador cercano a la gente. Y yo estoy segura que con el acompañamiento de todas y todos, cada uno de ustedes, formaremos un gran equipo que en los siguientes seis años podrán transformar la vida de los brazosanos del norte, centro y sur del Estado. Muchas gracias. Gracias.